Se viene Víctor, va, Víctor, atención, tocando la pelota de primera para Casares, le pega de afuera, ¡Casares! ¡Dios! ¿Cómo que tenés que irte si le sientes que llegas? Solo me nace en un rato lo que te desplazó ¡De Banfield, qué bolazo que hizo Juanito Casares! ¡Fenomenal, extraordinario, el ecuatoriano! ¡Qué bomba desactivó Juanito! Señores, Casares dice a los 44 minutos del primer tiempo ¡De Banfield le gana a Argentinos 1 a 0! Esto no es casualidad, Casares confía en su pegada Normalmente prueba y acá saca un misil espectacular Porque la pelota lleva la combinación ¡Suscríbete! 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 Gracias.